Esta gritando, yo sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde va? Me estás escuchando, que hay de por tuyo que habíamos llegado La noche empieza y con ella en mi camino Te busco a solas con mi mejor bebido ¿Pero adónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miren esos ojos que un día me miraron Pico tu boca, tu mano, tus abrazos Pero tú no tientes nada En mi casa te confiaron Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni plazo de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por la que cada noche Todos los días Soy osano de los ojos Él no te habla Te ves Como tu diente que choca contra el muro Salgo a encontrarte y me llevo en cuando Fui con la oportunidad Un mirado, un hechizo Por desmedulada y tu rabo contigo Y entre los ojos Y entre los ojos Y un día me miraron Con tu piel calda y algunos Cuando pasó Y me apuntó la derrota Y entre los ojos Y me apuntó la derrota Y me apuntó la derrota Y me apuntó la derrota Por la que cada noche Todos los días Soy osano de los ojos Él no te habla Te ves No te desees No soy yo Me pesa tanto el corazón Conocer el hielo Cuando el hielo me pide esta fuerza Ni una sola palabra Ni besos ni miradas Apasionadas Ni brazo de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Soy osano de los ojos Él no te habla Te ves Te ves Te ves Te ves Te ves Gracias por ver el video.